Y vamos a agregar en el sartén media tacita de azúcar y le vamos a agregar muy poquita agua. A que se vaya disolviendo el azúcar y vamos a estar moviendo sin mover con cucharas, solamente vamos a estar haciendo esto. Mira, vamos a utilizar en la licuadora una cucharada de extracto de vainilla, seis huevos enteros, una lata de leche evaporada. Una lata de leche condensada. Ya pusimos el caramelo, ya dejamos que enfriara, casi no me gusta ponerlo tan oscuro, ya se los dejo a decisión de cada quien. Y vamos a poner la mezcla. Es importante que lo cubramos con aluminio. Esto nos va a ayudar a mantener el flan en una cápsula de vapor caliente y va a hacer que se cocine. Lo vamos a meter a baño maría al horno por 200 grados centígrados, aproximadamente unos 35 minutos. Para el pan lo vamos a hacer de esta cajita, que ya nada más necesitamos cuantos ingredientes y estará listo. Es de chocolate, también lo puedes hacer tal vez de fresa, de vainilla, pero pues el clásico es de chocolate. Vamos a agregar la bolsa completa. Y pues te vas a ayudar en las instrucciones que tiene en la parte de atrás. Aquí nos está pidiendo una taza de agua. Yo voy a utilizar leche para que le dé un mejor sabor. Media tacita de aceite de vegetal, el que utilizamos para cocinar. Y tres huevos. Aquí están los ingredientes ya listos. Vamos a agregar los tres huevos. La media tacita de aceite vegetal, el que tengas en casa. O también podría ser mantequilla. Puedes cambiarlo también, al igual que la leche, con el agua. Y se la agregamos. Yo voy a ayudar de un globito para empezar a integrar o puedes utilizar la batidora. Mira, aquí como puedes ver, pues ya está listo. Lo vamos a dejar aquí, nada más si quieres lo tapas. Que pasen los 35 minutos para después agregárselo a lo que sería nuestro flan. Vamos a sacar nuestro flan y le vamos a agregar encima lo que es nuestra mezcla de nuestro pan. Y lo vamos a llevar al horno por 40 minutos más, a 250 grados centígrados. Ya que haya pasado el tiempo, lo vamos a dejar a temperatura ambiente para poder desmoldar. Y mira, al final así es como nos va a quedar. Quedó súper rico. Ojalá que te haya gustado. Si te gustó, coméntame, déjame un dedito arriba. Suscríbete que es totalmente gratis. Y no olvides de compartir para que este canal siga creciendo. Bye. 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 Gracias.